Flashes Solo recuerdo de ti Flashes donde me hallé y en todo momento Flashes te iluminan siempre cerca de mi Flashes La luz me obliga a salir Flashes por las calles ciegan mi pensamiento Flashes que no me dejan ver a donde ir Flashes cuando estoy dormido y cuando despierto Flashes que parecen de una vida anterior Flashes que no se si imagino recuerdo Flashes que son como un refusilo de vos Flashes De un pasado feliz Flashes fotografías en blanco y negro Flashes de imágenes de vos y de mí Flashes de mi brazo rodeando tu cintura Flashes de una tarde a la vena del mar Flashes de una noche que pasamos a oscuras Flashes que parecen nunca voy a olvidar Frashes de mi brazo Música Flashes que alumbran todos tus movimientos Flashes mil relámpagos y un resplandor Flashes de tus labios recorriendo mi cuerpo Flashes que son como un eléctrico shock Flashes Un solo recuerdo de ti Flashes donde me halles y en todo momento Flashes te iluminan siempre cerca de mí Flashes